muy buenas familias hoy tenemos un vídeo más y podemos decir que es una exploración urbana pero a la vez también vamos a recorrer un lugar histórico estamos en el museo del ejército argentino miren lo que es tenemos bueno un par de partes abandonadas pero acá lo más loco es que en este museo hay vida hay vida porque hay mucha gente que está trabajando y restaurando y bueno y este museo lo podemos ver que acá estamos viene con mi amigo hermano del alma al rubio vamos a ver si podemos recorrer este lugar miren lo que son estos vehículos no vamos a ir encontrando con algunos veteranos con algunas personas que ya están fuera de servicio pero aún así vienen a colaborar voluntariamente en las restauraciones de estos vehículos podemos ver que están prácticamente enteros miren lo que es esto miren acá un cajón de municiones y bueno y acá iría lo que sería la metralleta que bueno está acá miren qué loco miren lo que es esto bastante pesado wow y está bueno porque está todo limpito está todo restaurado podemos ver que hasta los elementos de comunicación tienen excelente así que bueno así empieza este vídeo vamos a recorrer este museo y bueno vamos a ver qué historias nos cuentan quiero ver las historias de vida de las personas porque son gente que viene prácticamente con prestando su vida para este museo y bueno quiero quiero ver de qué se trata así que bueno vamos miren lo que es este lugar estamos en un que sería un garage un taller acá de acá los guardamos acá los guardamos acá duermen de sábado a sábado se quedan acá nos esperan a que vengamos el sábado que viene espectacular decime cómo te llamás y la que te dedicas que que lo que estás haciendo mi nombre es mario soy mecánico motorista rueda egresado de la ex escuelas judiciales de los servicios para apoyo de combate general demos estoy retirado ya hace unos años cuando estaba en actividad se hizo el museo allá por el año 93 después quedó un poquitito que ya no no prestaba servicio digamos el museo hace unos cinco años vinimos de vuelta y vimos todos nuestros fierros viejos que cuando nosotros estábamos en actividad los teníamos los vehículos estaban en servicio y empezamos a meterles manos y arrancó el primero y bueno somos mecánicos y hoy en día los esos vehículos que estaban ahí abandonados ustedes lo están poniendo en funcionamiento no abandonado de exposición esto es un museo de los cuales los vehículos están en exposición soy mecánico no los puedo ver sobre caballetes los quiero ver andando y bueno acá la mayoría de los que podés ver acá están todos funcionando con sus ñañas no 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 nos dan de trabajar este que vehículo sería para acá tenemos un army un semi oruga un vehículo que llegó al ejército argentino después de la segunda guerra mundial como yo siempre digo no sabemos a dónde pudo haber estado esto por ahí anduvo por áfrica europa no sabemos vinieron ya después de la segunda guerra mundial o en depósito en europa ya vinieron utilizados ya vinieron utilizados esto viene después de la segunda guerra mundial ya digamos el botín de guerra se llamaría lo que era todo la operación army este algunas doyes bueno todo eso después ya por la década del 70 se repotencian y se saca el motor nastero que tenían original y se le pone un motor fiat hoy es gasolero uno de los pocos que están dando hoy por hoy en en el ejército porque ya no prestan servicio activo así que esta es una de las niñas bonitas que tenemos que lo cuidamos y podemos ver que hay micro tenemos también es un modelo 71 11 12 carrocería al detalle el ejército argentino se movió en esto en aquella época este vehículo en las unidades del interior llevaban los chicos a la escuela las compras bueno acá también estamos estamos dando un poquito de cariño y acá lo completamos lo que más podemos estábamos todavía el número es su número original este vehículo se retiró acá en bulogne anduvo siempre por acá por buenos aires no es un mover este vehículo es anfibio bueno también traía un motor de 8 nastero y esto fue un proyecto que se hizo se le puso este motor gasolero de us cinco cilindros y también ya en el ejército no prestan servicio pero éste está en funcionamiento todos los vehículos que están acá están en un funcionamiento funcionamiento limitado de nosotros pero tanto con cariño lo sacamos todos los y cuál es el tuyo no al mío ahora no está ya no está porque está en reparaciones en el arsenal la semana que viene vuelve un m113 pero igual trabaja así maneja todo si si no todos manejamos todos nada para que con el semi urba que también ahora lo vamos a sacar para que vean como anda el semi urba y bueno ahora vamos a ver si podemos hacer arrancar lo arrancamos y ahora tenemos un corta corriente acá tenemos un corta corriente un corta corriente y ponemos contacto un corta muerto vamos cebador un poquito qué sentís que prende una de estas máquinas está viva está viva y vos y vos también ya ganaba para mí a ver jamás pensé que iba a volver a tocarlos para mí tocarlos y estando en servicio cuál fue la última vez que tocaste un vehículo no yo después del 98 que me retiro yo ya no toqué más a nada jamás nunca pensé que lo iba a poder volver a tocar que volvieran a arrancar arrancan la primera vez que arrancaron después de 23 años que estuvieron parados están vivos de vuelta guau qué leo te digo que para mí todo un orgullo estar arriba de una de estas naves no puedo creer que sea en funcionamiento no sabemos a dónde pudo haber andado dónde pudo haber estado mucha más historia que nosotros vamos a sacar otro vamos a sacar el otro qué estás haciendo le están poniendo ahora le vamos a pasar corriente con la olla que viste recién que arrancó a este porque siempre haces peleas son vehículos viejos y hay que darle mimos hay que hay que emocionarlo para eso estamos y bueno y ahí lo vamos a hacer arrancar ahí con la con esta que viene recién tuvimos nosotros ahora vamos a pasarle energía a este con este es negativo este positivo mario me presenta acá a un amigo que tal peralta consta ustedes son de la misma promoción me están contando de la promoción que 84 84 de la escuela de los servicios para apoyo de combate y me cuentan un poquito qué es lo que están haciendo acá porque no están en servicio pero siguen vestidos de militares siguen viniendo a la base que no se deja nunca en la vida si este militar y es hasta que te morir que la intención esta es revivir la historia nuestra historia y la anterior por supuesto no entonces tratar de darle vida a esto nuevamente ya que no estaban muy buenas condiciones bueno empezamos con una visita hace ya unos cuatro años y vimos que esta unidad que en nuestros tiempos era unidad de combate se había transformado en museos bien al ser museo que lo primero que queríamos ver ya que somos del servicio de arsenales específicamente somos mecánico motorista nuestra intención era ver el material con el que nosotros empezamos a trabajar y bueno empezamos a ver el material en desuso y que fue que que sentiste con ese reencuentro con esos materiales pero mucha tristeza porque ese material ya como nosotros estaba grande pero estaban desusos entonces la idea con él pues intentamos hacer algo intentamos y pudimos pusimos vehículos en servicio un servicio un servicio que realmente no es son cuenta museo y deberían estar sobre tacos claro pero nosotros no nos gustan los vehículos sobre tacos entonces queríamos escuchar los motores y los motores arrancaron y empezaron a tirar la historia por los caños de escape entonces eso nos emocionó más qué pasa no éramos tanto de la promoción entonces se agregaron gente estaba de paso civil personal militar en actividad nos acompañó y sobre todo los excombatientes de malvinas entonces que también querían revivir historia y bueno así empieza esto de intentar recuperar el material del ejército para que la gente para disfrute la gente nos interesa mucho que la gente que miró siempre el ejército del portón para afuera hoy lo vea del portón para adentro que vea qué es lo que hacíamos a qué nos dedicábamos en qué nos fuimos forjando desde el caso de él desde sus 14 años yo ya tenía 19 imagínate esos años la diferencia era muy grande o sea cuando él empezó de servicio vos tenías 12 años 14 a los que tú ya tenía 19 19 he hecho el servicio militar en el año 81 el servicio militar en el comando de institutos militares después estuve en campana en la última unidad contra subversión y después de ahí entré a la escuela estamos juntos al mismo año y hoy que sienten de después de tantos años no que vivieron toda esa parte de servicio el tiempo que estuvieron fuera de servicio y hoy con el reencuentro y después de tantos años que volver a estar juntos son como hermanos prácticamente claro esto es la camaradería del ejército que no es una mitad la camaradería es algo mucho más importante entonces puedes estar lejos alejados muchos años pero siempre está en contacto es decir nosotros somos dos los que estamos acá y somos más digamos dentro de la producción pero también tenemos grupos usamos la tecnología también ahora y tenemos grupos basados 200 integrantes entonces que nos ayudan nos aportan nos alientan y hablamos de de todo desde lo que vivimos desde el año 82 en adelante hasta la actualidad nos apoyamos nos ayudamos es algo muy muy fuerte es algo que no se deja nunca que la camaradería es un disculpa pero para mí es un placer poder escuchar esto de boca de ustedes porque yo también valoro mucho lo que es la historia y cuando te encontrás con gente que trabaja para la historia que la valora y hasta la resta ahora es algo único así la verdad es un placer nosotros recreamos la historia revivimos a la historia pero tal cual es sin ningún tipo de tendencia en lo que todos puedan ver exactamente lo que era nuestra función en nuestros tiempos trabajando el día a día en las unidades con muy bajos recursos como tuvo siempre el ejército pero con toda la vocación es y con la vocación que ya traíamos nos inculcaron en la escuela la reforzaron nos dieron el conocimiento nos mandaron a trabajar las unidades entonces eso para nosotros nos forjó y nos unió con esta hermandad ya te digo para nosotros se llama camaradería hoy gracias a dios la podemos seguir manteniendo con el saludo diario y con una foto de cómo estamos al día viernes en nuestro grupo subimos una foto nuestra saludando el día viernes todavía estamos y estamos así 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 tengo todavía la habilidad si tengo la vida estamos acá arriba un tanque recién nos metimos acá no sé si hay otro por allá están todos abiertos podemos bajar y meternos en el que querramos a ver ya me voy a meter a este voy a escalar miren lo que es ah le estás haciendo el mantenimiento estás haciendo el mantenimiento todo bien artesanal por lo que pasa que digamos cuando era en combate o para ir a estos detallecitos así no les importa pero digamos acá en el museo tratamos de que esté un poquitito más presentable entonces tratamos de mejorarlo un poquitín que lindo que lindo laburo que están haciendo bueno ché bueno ché miren lo que es esto qué loco qué loco la verdad que siempre quise entrar a un tanque y ahora tengo la posibilidad de entrar a varios es impresionante miren lo que son son un par son un par y acá hay más no yo ya no 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 acá hay otros anfibios wow qué increíble esto es como una grúa son orúas no qué zarpado mío la verdad que yo no estoy pero re contento de estar acá y orgulloso de poder vivir estas cosas porque no cualquiera lo dejan entrar a la parte del museo no vendría a ser acá donde ellos trabajan no es que puede venir cualquiera acá no nadie puede entrar nadie o sea somos privilegiados entonces estar en estas maquinarias esto era común como si fuera una grúa hay una escotilla está toda cerrada ah en este anduvimos hoy muy parecido con el que anduvimos hoy miren lo que es como un barril también mirá barril y pf dice y pf el número 15.254 será que estos barriles movían el combustible y acá hay otro wow chis no 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 es impresionante estoy prácticamente escalando de vehículo a vehículo pero miren lo que es y se la aguantan esto es metal metal puro wow qué lindo y acá que tenemos a ver uy acá ya tenemos camionetas doble rueda doble rueda wow miren lo que es esto no 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 esto no 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 tiene explicación no tiene explicación donde estoy donde estoy donde me metí y acá una ambulancia no están todos los vehículos del ejército desde los tanques ambulancia grúas wow miren lo que es esto y acá tenemos otros más y podemos ver que todos tienen sus números originales este ship y acá deben ser que vienen los pintan los dejan lindos para para el museo wow wow no la verdad que estoy súper contento yo la verdad esto es increíble es algo único en mi vida y lo agradezco todo esto a estos videos que hago la verdad que no ya me meto acá ya que estoy a ver desde acá arriba mira acá vemos todo y rubio te estás divirtiendo es que me encantó lo llevo y acá también tenemos un helicóptero espectacular miren lo gigante que ves siempre no sé soñé con viajar en un helicóptero así tirarme de paracaídas desde acá sería la verdad que un sueño miren no 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 wow miren lo que es esto es espectacular uy vamos a estar acá bien no 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 miren miren dónde estamos estoy en la cabina de un helicóptero y yo la verdad que... la verdad ya no tengo más palabras no tengo más palabras después de todo lo que vi hoy de todas las historias que me contaron estoy súper feliz seguramente va a ser lo más loco que hice en mi vida porque bueno poder entrar un tanque a un helicóptero son todas esas cosas que desde chico soñamos de de poder entrar y ser parte de de un helicóptero de un tanque de guerra y la verdad que no es esto supera todo supera todo miren lo que es a ver yo por acá había visto que habían como unas trincheras a ver si están abiertas están como cerradas al público acá se puede correr esto y acá es como una simulación de las trincheras en su momento mirá el ruido parado hasta luego y acá tenemos un farol y acá tenemos como un mirador y hay una metralleta que loco no? a ver y acá está la salida nada espectacular que loco que loco inicio vamos acá estamos con Gabriel que ahí es una historia muy particular porque aparte de ser un héroe de Malvinas que déjame estrechar tu mano un gusto tiene una que sería? una camioneta? es un M37 es un Doge M37 lo tenía lo usaba Estados Unidos lo usó en Corea y es el el posterior al 601 que teníamos al M601 que teníamos nosotros que eran ambulancias o transporte de tropa estos fueron los últimos que se hicieron se hicieron en el año este particularmente el modelo 67 estuvo desde que vino acá a la Argentina en el RA1 el Regimiento Artillería 1 después pasó al Regimiento Infantería 1 Patricios y después bueno salió a subasta y y está en manos civiles pero tratando de de mantenerlo lo más original posible este es un vehículo que se usa todos los sábados acá en el museo más los días de semana cuando vienen escuelas a los chicos los hacemos dar una vuelta por dentro del museo con algunos vehículos militares y siempre sale alguno de los de acá del museo y este que que funciona perfecto y los chicos felices de subirse ¿no? sí, sí, es increíble ver la alegría de los chicos cuando suben a vehículos militares uno piensa que que está todo mal que los militares pero no, son nada que ver nada que ver yo creo que lo que nos hace falta es que nos cuenten bien la historia no más y que sepamos bien cómo son las cosas sí y que atrás de un uniforme hay personas y son instituciones yo doy muchas charlas en las escuelas y doy charlas acá en el museo también y lo que digo siempre que tenemos instituciones que son pilares de la sociedad y que la democracia no quita que tengamos que tenerlos y tenemos uno de los pilares es la seguridad y dentro de la seguridad incluirse a las fuerzas armadas ¿no? y nosotros tenemos mucho territorio sin ir más lejos misiones ahora están con inundaciones el primero en ir a colaborar fue el ejército con los vehículos del ejército claro llevar raciones de comida a los lugares donde no se podía cocinar movilizar la gente con vehículos anfibios o con vehículos que pueden andar donde hay terreno desfavorable para sacarla de la vivienda y bueno esas son las instituciones para eso están y las tenemos que respetar y las necesitamos seguro que bueno veo algo acá muy particular que es un escudo del regimiento 3 de la tablada ¿puede ser? ese es el escudo nuevo del regimiento de infantería mecanizado 3 ajá anteriormente tenían otro escudo que era rojo con un 3 dorado porque era el el glorioso 3 de línea el 3 de oro fue uno de los regimientos que se le encomiendan a armar a formar a Belgrano el regimiento 3 particularmente cuando yo hice el servicio militar estaba entablada ajá con él fuimos a Malvinas eh yo salí hice el servicio militar en el año 81 en el año 82 me fui de baja y en el año 82 me reincorporé y fui a Malvinas como asistente de mecánico armero y volví de Malvinas el día 20 de junio del 82 en el buque Canberra el regimiento 3 fue la unidad de ejército que más gente llevó llevó 930 hombres 5 compañías la A la B la C la comando y la servicio 5 compañías fueron del 3 a Malvinas y bueno y el camión tiene como emblema el escudo del regimiento que bien y algo que me puedas contar sobre ese paso por Malvinas vos estuviste bien involucrado como fue tu paso por Malvinas podes contar algo yo estaba con la compañía servicio estaba en un rincón de la compañía un poco apartado en una ametralladora antiaérea en una 12 con una 1270 una 12,7 y después hacíamos con el sargento primero con el que fui a Malvinas hacíamos recorridas diarias por las unidades a ver qué que le hacía falta el mantenimiento del armamento liviano y bueno fui en realidad yo me reincorporé el 8 de abril yo ya estaba de baja me reincorporé y fui a Malvinas y la verdad que orgulloso de estar en Malvinas y como digo siempre si con los años que tengo y los achaques que tengo volvería a Malvinas lo que no permitiría que vuelvan ni mis hijos ni mis nietos uno que vivió una guerra no la quiere para sus hijos y sus nietos yo digo que Malvinas tiene que ser la enseñanza de lo que no tenemos que repetir lo bueno y lo malo lo bueno es el amor a la patria y de la manera en que se hicieron las cosas y lo malo es haber entrado en una guerra que está en una guerra en la cual siempre se genera dolor para ambas partes nosotros solo no perdimos los ingleses también perdieron yo digo tenemos que fomentar el diálogo y encontrar las soluciones de forma pacífica la verdad que es un placer poder haber hablado con vos y que me cuente todas estas cositas porque la verdad que para mí tema Malvinas es algo muy delicado y muy importante para todos los argentinos y que me lo cuente alguien que estuvo ahí y la verdad que es un placer ahí arrancó la nave ahí arrancó nada es imposible eh nada es imposible eh ahora se escucha la molenta que tiene una fuerza tiene que tener para mover todo esto miren lo que es lo tuvimos que que puentear para que arranque miren los otros vehículos que están acá al lado es impresionante vamos acá en el balcón un taller esta banderita argentina que lindo que lindo momento que lindas cosas que vivo la verdad estoy re contento ahora sí vamos vamos la cabeza y ahora vamos a inflar vamos vamos a inflarle la goma vamos a inflarle la goma y ahora vamos a ver si podemos andar en el anfibio ese pero vamos que loco que un solo un éxito espectacular espectacular pesadito eh hay que inflar las gomas ahora es lo de todos los sábados llegas están las gomas abajo las inflamos así lo hacemos un poquito más más hidráulico claro si no pesadísimo este no tiene dirección hidráulica no tiene aire ni que inflar ¿qué velocidad puede llegar a levantarse? 60 70 campo traviesa pero agarrate si había que ser caliente si si había que ser caliente no 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 no